Su dinero con nuestro asesor financiero, ¿eh? Y nos va a ayudar a identificar quién maneja las inversiones en fondos de inversión. Pero antes, Carlita, les quiero dar una noticia porque ya saben que nos encanta regalar. Y bueno, si nos habla en este momento, fíjese lo que se puede llevar. Tenemos 10 pases dobles para este próximo miércoles 26 de octubre a la entrega de las lunas. Esto es en el Lunario del Auditorio Nacional, así que háblenos por teléfono y por aquí nos podemos ver el próximo miércoles. Y bueno, ahora sí, tocando el tema, ¿verdad?, de fondos de inversión. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Y es que a veces pues tenemos, nos vamos haciendo nuestros ahorros, ¿verdad?, y ya tenemos un dinerito ahí. Y luego ya no sabemos qué hacerlo, si lo metemos al colchón, si lo metemos en el banco. O si tenemos la opción ahí de tomar este tema de los fondos de inversión, pero luego no sabemos cómo se manejan. Así es. ¿Quién nos puede asesorar, cómo funcionan? Así que cuéntanos, Rafa. Muy bien, es muy importante. Buenos días, amigas. Amigos, es muy importante saber dónde vamos a depositar nuestro dinero cuando vamos a ahorrar. Déjenme comenzar por platicarles una frase que es de los teóricos de la economía en México y que dicen que el ahorro es el motor que impulsa la economía de un país. Y eso es cierto. Mientras más ahorremos, mientras más destinemos nuestro dinero para la inversión y el ahorro, va a haber empresas que van a poder generar empleos, van a poder producir, van a poder exportar, traer divisas. Es muy importante que hagamos este ahorro. Hay una alternativa muy interesante que los mercados han desarrollado. Yo la conozco hace más de 25 años, que son los fondos de inversión o sociedades de inversión. Son empresas, son empresas, sociedades anónimas con capital variable, que son administradas por profesionales. Déjenme decirles que una sociedad de inversión se encarga de reunir el dinero de múltiples ahorradores, de tal manera que con ese ahorro de todos logra entrar a los diversos mercados financieros, mercados accionarios, mercados de deuda, comprar instrumentos y tomar los rendimientos o las utilidades y distribuirlas entre los socios que son los ahorradores. Eso es muy importante. Es importante decir que en este tipo de sociedades de inversión el riesgo se diversifica porque compran distintos instrumentos, distintos papeles, de tal manera que el riesgo ya no queda en una sola alternativa de inversión. Además, algo que es muy importante es que los costos se reducen en el manejo, que es lo que vamos a platicar hoy, en el manejo de estas sociedades de inversión. Una sociedad de inversión no tiene empleados. Las operadoras de los fondos de inversión, que son los bancos, las casas de bolsa o las operadoras independientes, tienen especialistas que día a día están en el mercado y ellos toman la decisión de comprar o vender acciones. Es cierto que hay unas áreas de administración que se encargan de evaluar y certificar que las acciones correspondan a los inversionistas y que los papeles en los que se invierten sean papeles reales que están inscritos en la bolsa de valores. Y algo muy importante, a diferencia de lo que encontramos con otros instrumentos de inversión, por ejemplo, un pagaré bancario que tenemos que esperar a que termine el plazo para obtener nuestro dinero, las sociedades de inversión están inscritas en la bolsa de valores. Esto significa que tienen un mercado secundario. Un mercado secundario quiere decir que las puedo vender en el momento que yo lo desee y esto me da una liquidez prácticamente inmediato. Hablar de acciones de sociedades de inversión no significa tener las acciones físicas como tal en mi casa o en una bóveda en el banco. Están depositadas en instituciones específicamente creadas para ellas, una de ellas es el INDEVAL, de tal manera que yo lo que tengo son estados de cuenta, registros en mi estado de cuenta y esto me facilita la operación. Hace aproximadamente unos 30 años, recuerdo que en el centro de la Ciudad de México, en donde está la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones al portador y las nominativas físicamente que se vendían y se compraban eran intercambiadas entre las casas de bolsa que se encontraban en el centro de la ciudad. Entonces, había ocasiones que uno veía a una persona con un diablito de estos de metal, con un cerro de acciones y con dos policías... Como certificados, ¿no? Sí, alguna vez los trajimos, son como una especie de certificados y con dos policías escoltándolo a cambiar las acciones de un lugar a otro. Esto era muy riesgoso, muy complicado, si llovía, si se le caían, si se dañaban y, bueno, esos papeles eran dinero. Entonces, lo que se hace es crear instrumentos, instituciones como el INDEVAL, de tal suerte que ahora todos son asientos contables y esto nos permite una mejor compensación de las compras y ventas de las acciones y, en particular, de los fondos de inversión que tienen un gran atractivo para los inversionistas. Déjeme decirle algo. Diariamente, la inversión en la que están los fondos de inversión es valuada por empresas muy especializadas. Todo esto dentro de un entorno controlado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De tal suerte que lo que está sucediendo en el mercado sube o baja ganancias o pérdidas se refleja en mi acción y eso, para los inversionistas, para los socios de estos fondos de inversión, son ganancias. Rafa, bueno, nos habla mucho de las acciones y, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor esta es una posibilidad para gente que tuviera muchísimo dinero. Sin embargo, creo que toda la gente en sí podríamos hacerlo. ¿A partir de qué cantidad yo podría considerar invertir o, pues sí, invertir de alguna manera en acciones? Esta es una pregunta bien, bien interesante. Efectivamente, si yo quiero invertir en acciones de una sola empresa, pensemos en una empresa cementera, si tendría que invertir varios miles o millones de pesos y estar al tanto para comprar o vender ese tipo de acciones. La sociedad de inversión puede tener un monto importante de esas acciones de esa empresa cementera, pero también tiene de alimentos, químicos, textiles, mineras. Tiene de muchas empresas de tal manera que diversifica su inversión. Algo muy importante es que en el caso de las sociedades de inversión, como son empresas que se dedican a reducir los montos de las acciones, podemos decir que puede haber quien acepte desde 10 mil pesos. Puede ser un banco, una casa de bolsa, un operador. Yo les recomiendo a los amigos que estén muy interesados, acéptense a su banco. Todos los bancos, por lo general, tienen una o dos o hasta tres sociedades de inversión y pueden preguntar cuál es el monto mínimo. Hay desde 10 mil pesos. Hay sociedades de inversión de bancos muy grandes, muy capitalizadas, que el monto mínimo es de 100 mil, pero todo es como un mercado. Hay que acercarse y preguntar y lo más importante, acérquense a instituciones que estén reconocidas, que todos conocemos y que estén supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es que ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia o en qué nos basamos para escoger cierta institución? Porque, como lo dices, varias manejan sociedades de inversión. Incluso yo he visto que hay, de pronto, como personas independientes que se dedican a eso, a apoyarte, a guiarte, a explicarte más o menos cuáles te convienen. Pero ¿ahí con quién nos vamos? O sea, al final es tu dinero. Entonces, ¿con qué institución me voy si todas tienen sociedades de inversión? Claro que sí. Yo les recomiendo darle una revisadita a los periódicos, ver cuáles han sido la historia de las sociedades de inversión. Acercarse con el banco con el cual ustedes están trabajando, porque se van a tener que hacer operaciones de traspaso a sus cuentas. Es bueno pedir una opinión de un asesor externo, porque él no va a tener conflicto de intereses. Acérquense a los bancos, en lugar a dudas, y a las sociedades de inversión. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabemos, hay muchísimas alternativas que podemos utilizar para poder hacer rendir nuestro dinero y de alguna manera, bueno, pues experimentar con alguna otra actividad económica. Muchas gracias, Rafita. Gracias por acompañarnos. Mi querida Holguita, ya nos vamos. ¡Adiós!